Nacional de Frontenis, primera fuerza, individual, entre los jugadores, Gustavo Miramontes Cortés, actual campeón mundial de Frontenis, un fuerte aplauso por favor. Por otra, Rafael Caché Cortina Machicha, del estado de Jalisco, campeón mundial de Frontenis, un fuerte aplauso. Por otra, Luis Martínez, juez de familia, Alberto González, suerte y que vean el mejor. ¡Gracias! Uno iguales. Dos, uno. Dos, uno. Tres, uno. Dos, uno. Cuatro. Dos, uno. Cinco, uno. ¡Gracias! 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 Siete, uno. Dos, siete. Tres, siete. Tres, siete. Tres, siete. Cuatro, siete. Cuatro. 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 Cinco, ocho. Cuatro. Cuatro, ocho. 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 Cuatro. Cuatro. Cuatro! 8, 9. 9, 9. 9, iguales. 9, iguales. 10, iguales. 10, iguales. 10, iguales. 9, iguales. 12, 9. 10, iguales. 10, iguales. 11, 12. 12, iguales. 11, iguales. 12, iguales. 12, iguales. 13, iguales. 13, iguales. 14, 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 iguales. ¡Gracias! 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 ¡Quince, catorce! ¡Quince, catorce! 15 iguales 16, 15 17 16, 15 16 iguales 17, 16 18, 16 18, 16 18, 16 19, 16 19, 16 20, 16 21, 16 20, 16 20, 16 21, 16 23, 16 17, 23 18, 23 24, 18 20, 21 20, 22 22 22 23 ¡Vamos! ¡Vamos!